La rumba es un barato, todo les gusta, ninguna vez se esconderá, la gente en el río sola. La rumba es un barato, todo les gusta, ninguna vez se esconderá, la gente en el río sola y por el lucho que se deja, la mujer, la preciosa muchacha, se peñará, se peñará, se peñará, la niña de la cabeza, los pies como un maloño, y por el lucho que se deja, la mujer, la preciosa muchacha, se peñará, se peñará, se peñará, la niña de la cabeza, los pies como un maloño, Que sabrosa está la rumba, 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 yo quisiera estar con ella, rumba, rumba, las mujeres bailan rumba, que sabrosa está la rumba, 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 yo quisiera estar con ella, rumba, 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 que sabrosa está. Esta rumba cantará, rumba, 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 yo quisiera estar con ella, rumba, 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 Este ritmo es muy sabroso, rumba, rumba, y bueno para bailar, rumba, 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 por eso puseó la fila, rumba, 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 rumba